H. G. Wells, en su cuento, El extraordinario caso de los ojos de David Sun, nos lleva a algo así como la cuarta dimensión. Según algunas doctrinas de corte pseudocientífico, el ser humano puede ir más allá de su existencia física y captar otras realidades, incluso, de sí mismo. Tal es lo que le pasa al protagonista de esta historia. En este contexto se afirma que es posible acceder a nuevos ámbitos espirituales. Nuestro ser interior es capaz de percibir realidades ocultas e invisibles, y cada una de ellas conforma una dimensión determinada. Bueno, creo que ya es suficiente. Ahora vamos con el cuento de H. G. Wells. Espero que sea de tu agrado. El extraordinario caso de los ojos de David Sun. Un cuento de H. G. Wells. El transitorio extravío mental de Sidney Davidson, notablemente ya de por sí, es todavía más extraordinario si hemos de dar crédito a la explicación de Waze. Esta nos hace soñar con las más raras posibilidades de intercomunicación del futuro. Con pasar cinco minutos sin tercalares al otro lado del mundo. Con ser observados hasta nuestros actos más secretos por insospechados ojos. Por casualidad, yo fui el testigo inmediato del acceso de David Sun. Por tanto, naturalmente me corresponde a mí poner la historia por escrito. Cuando digo que fui el testigo inmediato de su acceso, quiero decir que fui el primero en aparecer en escena. El caso ocurrió en la escuela técnica de Harlow, que está nada más pasar el arco de Highgate. Davidson estaba solo en el laboratorio grande cuando sucedió. Yo me encontraba en una habitación más pequeña, donde están las balanzas, terminando de escribir unas notas. La tormenta, desde luego, había alterado completamente mi trabajo. Fue precisamente después de uno de los truenos más estrepitosos cuando creí oír una rotura de cristales en la otra habitación. Dejé de escribir y me volví para escuchar. Durante un rato no oí nada. El granizo repicaba estruendosamente sobre el tejado de zinc ondulado. Luego sonó otro ruido, la rotura de algo. Esta vez no había duda. Habían tirado de los estantes algo pesado. Me incorporé al instante y fui a abrir la puerta que daba al laboratorio grande. Me sorprendió oír un tipo de risa muy peculiar y vi a Davidson tambaleándose en medio de la habitación, con el rostro como deslumbrado. Mi primera impresión fue que estaba borracho. No advirtió mi presencia. Trató de agarrar algo invisible que estaba una yarda bastante delante de él. Alargó despacio la mano, dubitativamente, y después la cerró sin haber cogido nada. —¿Qué ha pasado? —se preguntó. —¡Por el gran Scud! —gritó. La historia sucedió hace tres o cuatro años cuando todo el mundo juraba por este personaje. Luego empezó a levantar los pies torpemente, como si pensara que los tenía pegados al suelo. —¡David, son! —grité. —¿Qué te pasa? —Se volvió hacia mí y miró alrededor para localizarme. Me miró. Me miró de arriba abajo y a ambos lados, pero sin la menor señal de verme. —¡Holas! —dijo. Y una coleta extraordinariamente nítida juraría que era la voz de Belus. —¡Hola! —gritó de repente con todas sus fuerzas. Pensé que estaba tramando alguna broma. Entonces vi, esparcidos a sus pies, los destrozos de los restos de nuestro mejor electrómetro. —¿Qué pasa? —exclamé. —¿Has hecho pedazos el electrómetro? —¡Otra vez, Belus! —dijo. Los amigos marcharon. Sin mis manos han desaparecido. —¡Algo sobre electrómetros! —¿Por dónde andas, Belus? De repente vino hacia mí tambaleándose. —Condenado a material, se corta como la mantequilla —comentó. Avanzó directamente contra el banco y retrocedió. —¡Qué golpe! —¡No tiene nada que ver con la mantequilla! —explicó mientras se tambaleaba. Yo estaba mosqueado. —¡Davidson! —le pregunté. —¿Qué diablos te pasa? Miró a su alrededor por todas partes. —¡Juraría que era Belus! ¿Por qué no das la cara como un hombre, Belus? Se me ocurrió que debía de haberse quedado ciego de repente. Di la vuelta a la mesa y le puse la mano en el brazo. Jamás en toda mi vida vi un hombre tan alarmado. Se separó de mí bruscamente, adoptando una actitud defensiva con la cara descompuesta por el terror. —¡Dios mío! —gritó. —¿Qué ha sido eso? —Soy yo, Belus, maldita sea, Davidson. Dio un salto. Cuando le respondí, miró fijamente, ¿cómo lo diría? —A través de mí. Comenzó a hablar no a mí, sino consigo mismo. Aquí, a plena luz del día, en una playa abierta, ni un sitio donde esconderse, miró a su alrededor desesperadamente. Aquí, aquí ya no se me ve. De repente se volvió y fue a darse de bruces contra el electroimán grande con tanta fuerza que, como descubrimos después, se hizo serias magulladuras en los hombros y la mandíbula. Al hacerlo, retrocedió un paso y gritó, casi sollozando. —¡Santo cielo! ¿Qué me ha pasado? Estaba de pie, pálido de terror y temblando violentamente. Con el brazo derecho apretando el izquierdo en la parte golpeada contra el imán. Por entonces yo estaba excitado y bastante asustado. —Davidson. Le dije, no temas. Mi voz le sorprendió, pero no tan exageradamente como antes. Repetí las palabras en el tono más claro y firme que pude. —Vilos, pregunto, ¿eres tú? —¿No ves que soy yo? Se rió. —No puedo verme ni siquiera a mí mismo. ¿Dónde diablos estamos? —Aquí, le respondí en el laboratorio. —¡El laboratorio! exclamó con tono perplejo llevándose la mano a la frente. Estaba en el laboratorio hasta que brilló aquel lámpago. Pero que me cuelguen si estoy allí ahora. —¿Qué barco es éste? —No hay ningún barco —le dije. —Sé razonable, amigo. —Ningún barco —repitió, y pareció olvidarse sin más de mi negativa. —Pero lo extraño es que me siento exactamente igual que si estuviera un cuerpo. —Uno no se acostumbra de inmediato, me imagino. —El viejo barco fue alcanzado por el rayo, supongo. —Algo muy rápido. —¿Eh? —¿Velos? —No digas tonterías. Estás tan vivo como el que más. Estás en el laboratorio diciendo disparates. Acabas de hacer pedazos un electrómetro nuevo. —No te envidio cuando llegue, boys. Apartó de mí la mirada y la fijó en los diagramas de los cloro y tratos. —Debo de estar sordo —dijo. —Han disparado un cañón porque ahí va la nubecilla de humo y yo no he oído ni un ruido. Le puse de nuevo la mano en el hombro y esta vez se alarmó menos. —Parece que tenemos una especie de cuerpos invisibles —comentó— por Júpiter. Hay un bote que viene por detrás del promontorio. Esto es casi como la vida anterior. Después de todo, aunque en un clima diferente. Le sacudí el brazo. —¡Tadis, son! —grité, despierta. Fue entonces cuando entró Boyce. Tan pronto como habló Davidson exclamó. —El viejo Boyce muerto también. ¡Qué divertido! Me apresuré a explicar que Davidson estaba en una especie de trance sonámbulo y Boyce se interesó al instante. Los dos hicimos lo que pudimos para sacarle de aquel estado singular. Él respondía a nuestras preguntas y, a su vez, nos hacía otras, pero su atención parecía dominada por la alucinación sobre una playa y un barco. Seguía interpolando observaciones referentes a un bote y a los pescantes y a las velas henchidas por el viento. Oírle decir cosas semejantes en aquel oscuro laboratorio le hacía a uno sentirse raro. Estaba ciego y desvalido. Tuvimos que caminar con él por el pasillo, sujetándolo a cada lado hasta el despacho de Boyce. Y mientras Boyce charlaba allí con él, bromeando sobre la idea del barco, yo fui por el corredor a pedir al viejo Wade que viniera a verlo. La voz de nuestro decano le serenó un poco, pero no mucho. Le pregunté dónde tenía las manos y por qué tenía que caminar con tierra hasta la cintura. Wade reflexionó sobre él durante un buen rato, ya sabéis cómo frunce el seño, y luego le hizo tocar el sofá llevándole las manos. —Es un sofá —dijo Wade—, el sofá del despacho del profesor Boyce, relleno con crines de caballo. Davidson lo palpó, se extrañó, y a continuación respondió que podía sentirlo perfectamente, pero que no podía verlo. —¿Qué ves? —preguntó Wade—, David-san dijo que no podía ver más que cantidad de arena y conchas rotas. Wade le dio a tocar otras cosas diciéndole lo que eran y observándolo atentamente. —El barco tiene el casco casi hundido —dijo al poco Davidson sin venir a cuento. —No te preocupes por el barco —le dijo Wade—, escúchame, Davidson. —¿Sabes lo que significa alucinación? —Más bien —respondió Davidson—, bueno, pues todo lo que ves son alucinaciones. —Teorías del obispo Berkeley —observó Davidson. —No me malinterpretes —explicó Wade—, estás vivo y en el despacho de Boyce, pero algo les ha sucedido a tus ojos. No puedes ver, puedes sentir y oír, pero no ves. ¿Me sigues? —A mí me parece que veo demasiado. Davidson se frotó los ojos con los nudillos de la mano. —¿Y bien? —preguntó—, eso es todo. No dejes que te aturda. Aquí, Velos y yo te llevaremos a casa en un taxi. —Un momento —dijo Davidson—, ayúdame a sentarme —continuó de inmediato—, y ahora siento molestarte, pero ¿quiere repetírmelo todo otra vez? —Wade se lo repitió con mucha paciencia. Davidson cerró los ojos y apretó las manos contra la frente. —Sí —dijo—, es verdad. Ahora con los ojos cerrados sé que tienes razón. Eres tú, Velos, que estás sentado junto a mí en el sofá. Estoy ahora en Inglaterra de nuevo y estamos a oscuras. Luego abrió los ojos. —¿Y ahí? —continuó—, está justo saliendo el sol y las vergas del barco y un mar ondulante y un mar de pájaros volando. Nunca vi algo tan real. Y estoy sentado en un barco de arena cubierto hasta el cuello. Se inclinó hacia delante tapándose la cara con las manos. Después abrió los ojos de nuevo. —¡Tenebroso mar y salida del sol! Y sin embargo estoy sentado en un sofá en el despacho del viejo Voice. ¡Que Dios me ayude! Ese fue sólo el comienzo, pues la extraña afección de los ojos de Davidson continuó sin remitir durante tres semanas. Era mucho peor que estar ciego. Se encontraba absolutamente desvalido. Había que darle de comer como a un pájaro recién salido del cascarón. Ayudarle a caminar y desvestirlo. Si intentaba moverse tropezaba contra las cosas o se daba contra las paredes o las puertas. Pasado un día más o menos se acostumbró a oír nuestras voces sin vernos y de buena gana admitía que estaba en casa y que Wade tenía razón en lo que había dicho. Mi hermana, con la que estaba prometido, insistía en venir a verlo y todos los días se pasaba horas sentada mientras él hablaba de aquella playa suya. Estrechar su mano parecía darle un gran consuelo. Contaba que cuando salimos de la escuela en dirección a su casa, él vivía en Hampstead. Le pareció como si lo estuviéramos llevando por una montaña de arena. Todo estaba completamente oscuro hasta que emergió de nuevo y atravesando rocas, árboles y obstáculos sólidos, y cuando le subieron a su habitación estaba aturdido y casi frenético de miedo a caerse. Porque subir al piso de arriba era como levantarlo treinta o cuarenta pies por encima de las rocas de su isla imaginaria. Repetía una y otra vez que rompería todos los huevos. Al final hubo que bajarlo a la sala de consulta de su padre y acostarlo en un sofá que había allí. Describía la isla como un lugar desértico en su conjunto, con muy poca vegetación, excepto algo de turba, y llena de rocas desnudas. Había multitud de pingüinos, lo que hacía las rocas más blancas y desagradables a la vista. El mar estaba encrespado a menudo, y una vez hubo una tormenta y él se reguardó y gritaba a los relámpagos silenciosos. Una o dos veces las focas se detuvieron en la playa, pero sólo durante los dos o tres primeros días. Dijo que resultaba muy divertida la manera en que los pingüinos solían moverse atravesándolo, y como él parecía estar entre ellos sin molestarlos. Recuerdo algo que sucedió cuando le entraron unas ganas desesperadas de fumar. Le pusimos una pipa en las manos. Casi se saca un ojo con ella y la encendió. Pero no le sabía a nada. Desde entonces he descubierto que a mí me ocurre lo mismo. No sé si se trata de un caso habitual o si es que no disfruto del tabaco en absoluto, si no veo el humo. Pero el aspecto más curioso de su alucinación se presentó cuando Wade mandó sacarle en una silla de ruedas para que respirase aire puro. Los David Sun alquilaron una silla y consiguieron que aquel criado suyo, sordo y obstinado, Wick Gery, se hiciera cargo de ella. Wick Gery tenía ideas muy particulares sobre las expediciones saludables. Mi hermana, que había estado en casa de los dogs, se lo encontró en Candentown en dirección a King's Cross. Wick Gery, trotando complacientemente y Davidson visiblemente angustiado, intentando a su manera ciega y débil, atraer la atención de Wick Gery. Se echó realmente a llorar cuando mi hermana le habló. —¡Oh! ¡Sácame de esta oscuridad horrible! —gritó, buscando a tienta su mano. —Tengo que liberarme de ella o moriré. Fue completamente incapaz de explicar lo que pasaba, pero mi hermana decidió que debía volver a casa y al poco tiempo, según subía en la cuesta hacia Hampstice, parecía que la sensación de horror le iba desapareciendo. Dijo que era bueno ver las estrellas de nuevo, aunque entonces era casi mediodía y el cielo deslumbraba. Parecía, me contó después, como si me estuvieran llevando irresistiblemente hacia el agua. Al principio no estaba muy alarmado. Por supuesto que allí era de noche, una noche maravillosa. —Por supuesto —le pregunté—, porque me sorprendió una afirmación tan rara. —Por supuesto —contestó. —Siempre es de noche allí cuando aquí es de día. Bueno. Nos metimos directamente en el agua que estaba en calma y brillaba una luz de la luna, solo una ligera ondulación que parecía hacerse más débil y más plana cuando entramos. La superficie brillaba como la piel, debajo podría estar el espacio vacío por más que sabía que no era verdad. Muy despacio, puesto que entraba a través, el agua me llegó a los ojos. Luego me sumergí y la piel pareció romperse y cicatrizar de nuevo en torno a los ojos. La luna dio un quiebro allá en el cielo y se volvió verde y borrosa, y los peces, que brillaban débilmente, se percibidaban a mi alrededor y también cosas que parecían estar hechas de cristal luminoso, y atravesé una maraña de algas marinas que resplandecían con un brillo graso. De esta forma me fui adentrando en el mar, y las estrellas desaparecieron una a una, y la luna se tornó más verde y oscura, y las algas marinas cambiaron a un luminoso color rojo-púrpura. Todo era tenue y misterioso, y parecía que todas las cosas temblaban. Y mientras tanto podía oír los chirrillos de la silla de ruedas, y las pisadas de la gente que pasaba a un vendedor de periódicos voceando a lo lejos, el especial de la revista Paltmal. Continué sumergiéndome más y más en las profundidades marinas. A mi alrededor la oscuridad se volvió negra como la tinta, ni un rayo de luz celeste penetraba en aquellas tinieblas, y las cosas fosforescentes brillaban cada vez más. Las serpentinas, ramas de las algas más profundas, flameaban como las llamas de lámparas de alcohol. Los peces venían hacia mí con la mirada fija y la boca abierta, y se metían dentro de mí y me atravesaban. Jamás había imaginado peces semejantes. Tenían líneas de fuego a lo largo de los costados, como si los hubieran marcado con un lápiz luminoso. Y había una cosa horrible que nadaba hacia atrás, con muchos brazos que se enroscaban. Y luego, dirigiéndose hacia mí despacio a través de la oscuridad, vi una brumosa masa de luz que al acercarse resultó ser una multitud de peces que forcejeaban y se lanzaban sobre algo que flotaba. Me dirigí directamente, y pronto vi, en medio del tumulto y a la luz de los peces, un trozo de mástil astillado flotando ominioso sobre mí. Un oscuro casco de barco ladeándose, y unas formas con luz fosforescente que se agitaban y contorsionaban cuando los peces las mortían. Fue entonces, cuando comencé a intentar atraer la atención de Wittgeri. El horror me sobrecogió. ¡Uf! Me habría metido directamente en esas cosas medio comidas de no lograr, y no llegar tu hermana. Les habían hecho grandes agujeros, vilus, y mejor no pensarlo, pero fue horrible. Durante tres semanas permaneció Davidson en este singular estado, viendo lo que entonces nosotros imaginábamos, un mundo totalmente fantasmagórico y completamente ciego para el mundo que le rodeaba. Luego, un martes, cuando fui a verlo, me encontré en el pasillo al viejo Davidson. ¿Puede ver su pulgar? Me dijo en pleno arrebato el buen señor. Forfejeaba para ponerse el abrigo. ¿Puede ver su pulgar, Vilus? Repitió con lágrimas en los ojos. El muchacho se pondrá bien. Me apresuré a ver a Davidson. Tenía un librito delante de la cara y estaba mirándolo y riéndose levemente. —Es sorprendente —dijo. —Hay como un parche puesto allí —apuntó con el dedo. —Estoy como de costumbre sobre las rocas, y los pingüinos están tambaleándose y aleteando como siempre. Y ha estado apareciendo una ballena de vez en cuando, pero se ha puesto demasiado oscuro para divisarla. —Sin embargo, ponga algo allí, y lo veo de veras que lo veo. Está muy borroso y con fisuras en algunas partes, pero a pesar de todo lo veo. Como un tenue espectro de sí mismo. Lo descubrí esta tarde cuando me estaban vistiendo. Es como un agujero en este mundo fantástico. —Pon tu mano junto a la mía. —No, ahí no. —Ah, sí, la veo. La base del pulgar y un poco del puño de la camisa. Parece el fantasma de un trozo de tu mano asomándose en el oscuro cielo. Justo a su lado está saliendo un grupo de estrellas como una cruz. Desde este momento, Davidson comenzó a sanar. Su relato del cambio, como la descripción de su alucinación, eran extrañamente convincente. Por los parches de su campo de visión, el mundo fantástico se fue debilitando y transparentándose, por decirlo así. Y a través de estas brechas traslúcidas, comenzó a ver borrosamente el mundo real en torno suyo. Los parches aumentaron en cantidad y tamaño. Se juntaron y extendieron hasta que sólo quedaron acá y allá algunos puntos ciegos en su vista. Podía levantarse y moverse, comer sin ayuda otra vez, leer, fumar y comportarse de nuevo como un ciudadano normal. Al principio le resultaba muy confuso tener estos dos cuadros sobreponiéndose el uno al otro, como las vistas cambiantes de un foco. Cuando empezó a sanar estaba contento de verdad y no parecía más que impaciente por completar su curación, haciendo ejercicio y tomando tónicos. Pero al tiempo que aquella extraña isla suya empezó a desvanecerse él, se volvió extrañamente interesado en ella. Especialmente deseaba bajar de nuevo a las profundidades marinas y se pasaba la mitad del tiempo deambulando por las partes bajas de Londres, intentando encontrar el barco naufragado que había visto a la deriva. El resplandor de la auténtica luz del día muy pronto le impresionó tan vivamente que borró todos los rastros de su mundo visionario, aunque, por la noche, en su habitación a oscuras, todavía podía ver las blancas rocas de la isla batidas por el agua y a los torpes pingüinos tambaleándose de acá para allá. Pero incluso estas imágenes se debilitaron cada vez más, poco después de casarse con mi hermana, las vio por última vez. Y ahora tengo que contar lo más extraño de todo. Unos dos años después de la curación, cené con Davidson. Y terminada la cena, se presentó un hombre llamado Atkins. Es teniente de la marina y una persona agradable y habladora. Tenía una relación de amistad con mi cuñado y pronto la tuvo conmigo. Resultó que estaba comprometido con la prima de Davidson y casualmente sacó una especie de cartera con fotografías para enseñarnos un retrato nuevo de su novia. —¡Y por cierto! —dijo—, aquí está el viejo Fulmar. Davidson lo miró de pasada. Luego, de repente, se le iluminó la cara. —¡Cielos! —exclamó. —¡Casi podría jurar! —¿Qué? —preguntó Atkins. —¡Que había visto ese barco antes! —No sé cómo lo has podido ver. No has salido de los mares del sur en seis años. —Pero —comenzó Davidson y siguió—, si ese es el barco con el que soñé. Estoy seguro de que es el barco con el que soñé. Estaba junto a una isla de pingüinos y disparó un cañón. —¡Dios mío! —exclamó Atkins, que ya estaba enterado de los detalles de la alucinación. ¿Cómo diantres podía soñar con eso? Luego, poco a poco, nos fuimos enterando de que, el mismísimo día del acceso de Davidson, el Fulmar había estado frente a un islote del sur de la isla de las Antípodas. Un bote había desembarcado durante la noche para conseguir huevos de pingüino. Se había retrasado. Y habiendo estallado una tormenta, la tripulación del bote había decidido esperar hasta la mañana para retornar al barco. Atkins había sido uno de ellos y corroboró, palabra por palabra, las descripciones que Davidson había hecho de la isla y del bote. No nos cabe la menor duda de que Davidson ha visto realmente el lugar. De alguna forma indescriptible, mientras iba de acá para allá en Londres, su vista se movía paralelamente de acá para allá en esa isla distante. El cómo es absolutamente un misterio. Esto completa la extraordinaria historia de los ojos de Davidson. Quizás es el caso mejor autentificado que existe de verdadera visión de distancia. No sé de ninguna explicación excepto la que he lanzado al profesor Wade. Pero su teoría implica la cuarta dimensión y una disertación sobre tipos teóricos del espacio. Hablar de una torsión en el espacio me parece una tontería. Quizás se deba a que no soy matemático. Cuando dije que nada alteraría el hecho de que el lugar está a ocho mil millas, respondió que dos puntos pueden estar a una yarda de distancia en una hoja de papel y, sin embargo, se los puede juntar doblando el papel. El lector quizás comprenda este argumento. Yo ciertamente no. Su idea parece consistir en que Davidson, al inclinarse sobre los polos del gran electroimán, recibió una sacudida extraordinaria en sus elementos retinales a través del repentino cambio en el campo de fuerza debido al rayo. En consecuencia, piensa que quizás sea posible vivir visualmente en una parte del mundo mientras se vive corporalmente en otra. Hasta ha realizado algunos experimentos para apoyar sus puntos de vista, pero hasta ahora solo ha conseguido dejar ciegos a unos cuantos perros. Creo que ese es el único resultado de su trabajo, aunque hace algunas semanas que no lo veo. Últimamente, he estado tan ocupado con el trabajo relacionado con la instalación de St. Pancras, que no he tenido oportunidad de visitarlo. Pero toda su teoría me parece fantástica. Los hechos concernientes a Davidson van por otros derroteros completamente diferentes y personalmente puedo atestiguar la exactitud de cada uno de los detalles que he referido. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!